Si les parece un poco con esta noticia, podemos empezar la mesa comentando esta nueva realidad, temas como la delincuencia en Guanajuato, que ya también provocan la inquietud del consul japonés, o problemas como este del agua, ya no nos vamos a escapar a ser observados por autoridades y medios de comunicación de otras latitudes. Esta parte del agua es importante porque están comenzando y están activando las presas en la zona norte del estado, estas obras hidráulicas que están con mucha presencia, la misma presa del Realito en San Luis Potosí, que se surtiría también a parte norte del estado, pues prácticamente está siendo acaparada por estas transnacionales que están utilizando este recurso que es de agua superficial, agua que se puede potabilizar, que puede ser para consumo humano, pues se va para el riego. Y el riego de gran escala. Y están obligando finalmente a pobladores, y yo creo que un caso lo tenemos muy cerca, muy presente, el caso de la cantera en San José Iturbide, donde precisamente un pozo instalado ahí precisamente para el consumo humano, para la potabilización, bueno, pues en este momento está en un debate, un debate científico sobre la pertinencia o no de mantener esta agua para uso y consumo humano. Bueno, entonces es parte de estos efectos que hemos venido reporteando y que finalmente el New York Times lo que hace es visualizar a las personas que están padeciendo ese rezago. Creo que es un tema que va a estar ahí pendiente y que vamos a tener que subirnos a la agenda inmediatamente. Ya estamos en ella, digo, de lo que pasa. Finalmente, bajo esa visión y con esas premisas, yo creo que requerirá finalmente un trabajo mucho más profundo. Porque sí, son efectos a gran escala. Carmen. Pues yo tuve la oportunidad de ir a la comunidad de la cantera para ver este asunto que menciona Javier sobre la contaminación del agua en esta comunidad. La gente está asustada porque si bien la UNAM ha dicho que el agua tiene índices radioactivos que ponen en peligro la vida de las personas porque puede generar cáncer, las autoridades se han puesto en un plano donde parece ser que ellos dicen que no hay problema. O sea, que la misma CONAGUA ha dicho que es agua totalmente potable, que se puede tomar. Entonces, ahí hay como un duelo de opiniones muy encontradas entre la autoridad municipal, la autoridad de CONAGUA y, por otro lado, académicos de la UNAM que hacen también un conflicto que esperemos también que pasa con estas nuevas pruebas que han pasado. Pero el tema del agua es un asunto vital. Bueno, y decirles que no son necesariamente transnacionales, probablemente quienes comercian con los productos lo sean, pero los agricultores son agricultores locales que han crecido mucho. No, y hay muchos empresarios también, digo. Yo creo que incluso el mismo Javier Usaviaga es uno de ellos. Sí, Javier Usaviaga y un grupo de empresarios que han sido exitosos, que han logrado modernizar mucho la explotación agrícola en Guanajuato y ser proveedores de mercados internacionales, pero que no hay que olvidar esta parte. Es el agua para los cultivos y el campo gasta muchísimo más agua que la que se consume en las ciudades, en parte por los métodos arcaicos de riego, pero no hay que olvidar la parte social. Entonces, parte de ese dinero que se obtiene vendiendo productos agrícolas cultivados en Guanajuato a mercados transnacionales, también debería pensar en reinvertirse, en mantener o mejorar condiciones de vida de comunidades, que al fin de cuentas son también la mano de obra de estos empresarios exportadores. Y bueno, sí, el tema lo toca el New York Times porque saben que esas verduras llegan al mercado norteamericano, como han trabajado en otros casos el tema de, no sé, productos como los diamantes en Sudáfrica que se explotan en condiciones también infrahumanas por parte de los trabajadores que trabajan, que elaboran esas minas, ¿no? Pero sí, esto llegó para quedarse, el tema de estamos en una relación global, tú a tú con el mundo, donde si bien nos beneficiamos en algunas cosas, en otras no podemos estar a la antigüita tratando de tapar los problemas y el sol con un dedo, sino que pues van a ser asunto de debate. Es grave porque en el pasado este problema se visualizó por las sequías, en este momento no hay sequías, hasta ahora, hasta donde sabemos, las presas al menos oscilan entre un 60 y 80 por ciento, no hay una escasez tal cual como se vivió en años anteriores, hace tres años la sequía fue terrible, los agricultores lo resintieron, en este momento no, en este momento el tema de debate es las comunidades, la sociedad marginada que no tiene acceso al vital líquido y está prácticamente encontrándolo en un subsuelo que ya no ofrece las condiciones propicias. Bueno, vamos a otro tema importante y relevante. Esta semana y después de un largo debate en Guanajuato se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, es un Código Penal nuevo que provenía de las reformas federales para establecer un nuevo sistema penal acusatorio, pero al que se le ha estigmatizado creo que de forma un poco excesiva e irresponsable por el auge de la ola delictiva en Guanajuato, delitos sobre todo patrimoniales y algunas autoridades, algunos representantes sociales, algunos líderes empresariales consideran que este Código Penal protege demasiado a los culpables, les da un excesivo espacio a sus garantías individuales, ese es un código garantista, lo es en efecto porque esta es una tendencia mundial, pero que cogea por una pata el modelo, el modelo implicaba policías más científicos, policías más capaces de probar los delitos, no al viejo estilo también, que era con la tortura, que se trataba de erradicar, sino con sistemas periciales más eficientes, pero bueno, por lo pronto y ante la presión social, el gobernador del Estado logra convencer a todos los partidos políticos, a los cuales lleva remolque a los representados en el Congreso y a los dos poderes restantes, el legislativo, bueno, obviamente el legislativo que no están representadas las fuerzas políticas, pero también al Poder Judicial para ir a modificar algunos artículos en particular, buscando más penas, buscando también una punibilidad más alta en delitos que antes eran considerados delitos, ¿cómo les llaman? Del foro común. Del foro común. Del foro común, pero además no graves, ¿no? Simples. 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 Y bueno, pues lo primero que a mí me deja claro esto, ya mencionaremos los detalles, es que si esto funcionara como quieren que funcione quienes son los autores de la iniciativa, pues lo primero que tendríamos que hacer sería construir más cárceles, porque las actuales están sobrepobladas. Bueno, nos vamos a dar abasto. Y ya al lograr que más gente sea internada en esas cárceles, que además siguen siendo escuelas de delincuentes, pues vamos a tener otros problemas muy serios que no se van a solucionar con esta simple reforma que se está viendo como una solución mágica, ¿no? Yo creo que sería importante retomar los puntos que… porque creo que ahí es donde queda muy claro la grave responsabilidad que el propio gobierno se está echando encima, ¿no? Porque, bueno, es el número uno, perseguir de oficio los delitos que afectan directamente a la sociedad como el robo. O sea, perseguir por oficio el delito de robo. No esperar la denuncia. Estamos hablando… vamos, si revisamos las cifras, al menos de lo que se denuncia, la cifra negra que se saca por medio de estas encuestas que hace el Inegi de percepción de inseguridad, donde hablamos de cuántas personas han sido víctimas o conocen a alguien que haya sido víctima de un robo, contra las denuncias sigue siendo una cifra negra brutal. Entonces, yo no sé si las policías estatales, las policías municipales, el Ministerio Público tal cual, tenga toda la estructura, que hasta ahorita nos queda claro que ha sido insuficiente para contener y perseguir todos los delitos, ahora para incluir el robo, perseguirlo de oficio. No se van a dar abasto, no entiendo todavía… Pero a ver, ¿cómo persigues algo de oficio? Es muy difícil porque si a ti te roban en la calle, ¿cómo alguien se va a enterar que te robó? O sea, las denuncias siempre… Necesitas presentar la denuncia. Exactamente. O al menos hacer una denuncia a lo mejor en los medios, en el Facebook y que entonces también haya un equipo especializado del Ministerio Público para estar al pendiente de todas las denuncias que se están generando, aunque no sea una denuncia formal como tal, sino una denuncia ciudadana, una denuncia a través del Facebook, que ya es común también ver en los grupos. Entonces, fulanito está robando y ponen incluso hasta la foto del presunto o anuncian hace rato me robaron en tal parada del camión o en cierto lugar. Tendría que haber incluso un equipo para que estuviera al pendiente de todas estas denuncias que se están generando y se les pudiera dar un seguimiento de oficio. El Ministerio Público yo creo que la percepción general que tenemos los ciudadanos es que ya está rebasado por la cantidad de trabajo que tienen y ahora sumando la persecución de estos delitos de manera oficiosa, pues no sé, tendrían que triplicar, cuadruplicar el número de personas trabajando en estas oficinas y no creo que les alcance la capacidad honestamente para poder hacerlo, esperemos que sí. O sea, mencionas una cuestión que es central. Todo va asociado a un incremento de infraestructura, de recursos, de personal. ¿Sí? O sea, modifica la ley y de un plumazo. Automáticamente es que se dan un presupuesto. Bueno, 36 diputados rápidamente se ponen de acuerdo, no es complicado en este estado que se pongan de acuerdo los 36 y a los que no los arreglan de alguna manera, les dan algo de cambio y ¡paz! Mueves la ley. Pero eso te mueve todo un aparato de justicia. O sea, requerirías inmediatamente dotar de presupuesto a la Procuraduría para que estableciera, para que se preparara ante la aluvión de trabajo que se le viene. Es lo que yo no veo que está pasando. Y luego lo segundo, que obra pública empiece la construcción de un par de penales nuevos. No, y va más, mayores, o hay una mayor cantidad de ministerios públicos o aumentar la capacidad de los que ya existen. Vamos, es todavía una medida mucho más integral. Creo que es la parte más discutible. No me parece que sea sostenible si no se fundamenta correctamente, como dices. Porque no solamente es el presupuesto de la Procuraduría, también del Poder Judicial. El Poder Judicial en este momento también está implementando un nuevo sistema penal. Un sistema que todavía está ajustándose, que se está viendo todavía rebasado. Vamos, todavía hay muchísimo, muchísimo trabajo en esa parte. Incrementarle todavía de esta manera la chamba, de manera automática, con la persecución de oficio, pues me parece que ya es de por sí ya un peso. El punto número dos me parece también muy interesante. Si quieren, pasamos a este. Que se establezcan sanciones para quienes cometen cualquier robo, incluso para los que son por un monto menor a los mil 500 pesos, porque ya no será suficiente que simplemente se repare el daño. Ahora también será sancionado con prisión el que va de los dos a los seis meses de prisión. Es, digamos, una especie de ley de cero tolerancia, en el que cualquier tipo de robo ya se persigue como un delito grave. Vamos a ver si algún funcionario público que se… de estos que no le puedas probar más que un pequeño daño patrimonial, ¿no? Si mil 500 pesos para arriba recibe la misma sanción, ¿no? En el caso del sistema anticorrupción. Que es otro asunto en el que todavía ni siquiera a nivel federal se han puesto de acuerdo, porque las sanciones pareciera que en el caso del sistema anticorrupción las están haciendo más suaves, no quieren que los funcionarios tengan… Están muy acotadas. Exacto, están muy acotadas. Y ahora sí… El rigor que se ve acá no se ve ya. Exactamente, no suena lógico. Pero a ver, ¿cuál es el incentivo perverso? Un ratero menor, una gente que, pues, ahora sí que por hambre robe un celular, alguna cuestión, lo que le estás diciendo es, no, ya no te dediques a esto, mejor piensa en grande, róbalo grande. Todo más te va a ir igual de mal si robas algo pequeño que si robas algo grande. Y si cae a la cárcel y se encuentra con mafias de delincuentes que están ahí, que vamos a mandarle mano de obra a la delincuencia. Eso voy, esto vamos a pensar en el delito menos, que se está considerando, que son los dos meses. Alguien que se robó un celular, dos meses a la cárcel, perfecto. Ese delincuente que puede tener 18 años, 19 años, que incluso puede ser adolescente, que ya puede ser juzgado, que se va a los dos meses de prisión, quizá en ese momento solamente fue un celular, pero cuando salga de la cárcel después de dos meses, ¿será suficiente castigo? ¿Qué efecto tendrá? No hay un fondo de reinserción social en esta reforma. Es la sanción por la sanción. Además, si por ejemplo, suponiendo a una persona que se le hizo fácil robar un celular por cualquier razón, pero es una persona que a lo mejor sí tiene un empleo. Si se va a la cárcel, va a quedarse sin empleo. Entonces, cuando salga de prisión, se va a quedar a lo mejor sin el modo de sostenerse económicamente y ahora sí a lo mejor podría haberse obligado a robar algo mayor. Ya no sería nada más un simple celular, ya sería otro monto. De cualquier forma se verá a la cárcel si lo agarra, ¿no? Sí. Vamos, se marca finalmente un antecedente penal. Ya no es una falta administrativa, ni mucho menos. Es un antecedente penal que ya en los trabajos ya hay una resistencia. No se va a contratar a alguien que tenga un antecedente de esa naturaleza. El número tres. Se eliminan los descuentos de penas y sentenciados por robo, porque como está actualmente el Código Penal, una vez que se repara el daño y a la víctima se le sentencia, se le puede reducir hasta un 50 por ciento en el momento en el que repara el daño. Ya no habría reparación del daño. Una de las premisas que tenía precisamente el nuevo sistema, privilegiar la reparación del daño sobre todo para aquellos que fueron víctimas de este tipo de delitos. Vamos, es algo que finalmente al que es víctima le interesa mucho más o es el fondo finalmente de un sistema de justicia, es ese, que de alguna manera se repare el daño y que pague el delito. Entonces, bueno, esa parte se elimina y yo creo que es discutible. Y finalmente el número cuatro. En el caso de reincidencia, esta parte yo creo que es la parte más comercializada de esta reforma. En caso de reincidencia, cuando una persona comete en más de una ocasión una conducta que se considera delictiva, la pena incrementa en un tercio. En el caso de habitualidad, cuando una persona comete la misma conducta delictiva en más de una ocasión, la pena incrementa hasta en un cincuenta por ciento. A ver, lo veo confuso. Se confunden los conceptos. Reincidencia y habitualidad están definidos de la misma manera. Cometer un delito en más de una ocasión, o sea, dos es en más de una ocasión. Si dijeran que tres ya es habitualidad y dos es reincidencia. Pero aquí ahí pasa un asunto. Para que tú puedas ser juzgado por esto, debes estar sentenciado. O sea, no es porque fuiste sospechoso porque te agarraron. Te tienen que formar causa, abrir proceso, como se dice ahora, y sentenciarte. Y la segunda vez sentenciarte, ahí se daría la reincidencia. Si el problema que tenemos es que precisamente los delincuentes no llegan al juicio. ¿Qué va a pasar con la investigación de oficio? O sea, ¿cómo va a probar la policía que a ti te robaron una televisión o una pantalla de tu casa si tú no muestras la factura? Va a ir la policía a decirte, a ver, no, tenemos que llevarlo porque es de oficio. Yo no quiero denunciar, ya compré otra pantalla, ya no me quiero meter en el libro. No, 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 ahora tenemos que decir, te van a exigir la factura, ¿qué va a pasar? El asunto de procedimientos me parece muy complicado. Digo, no dudo que pueda operar en algunos casos determinados, pero que esto va a resolver el problema de incremento de los delitos patrimoniales que se están viviendo, sobre todo por el aumento de la desigualdad en nuestras ciudades, no lo veo. Yo creo que es la parte de fondo, porque no se está viendo o no se observa en esta gran reforma, no se está observando la visualización del delito como un problema social, sino se ve como si fuera un fenómeno permanente, igualitario, como si fuera sistemático, como si los ladrones ya tuvieran un modo superandi por lo individual o por lo colectivo exactamente igual, como si el fenómeno fuera el mismo para todos. Entonces, no hay una humanización, una socialización de esta reforma, no se ve el fenómeno social de fondo. Entonces, estas penas están, me parece a mí que están reaccionando a una realidad, cuando se ven los índices se ve que están incrementando, que no hay una tendencia a la baja, que el mando único todavía está en discusión y todavía ni siquiera se prueba si está teniendo o va a tener los efectos que se requieren. Y entonces lo que hace es salir con una reforma que no está completamente consensada. Estudiada, analizada, incluyente, vamos, hay analistas de este tipo de situaciones en todo el país. Si no queremos encerrarnos en Guanajuato, si en Guanajuato no hay suficiente participación ciudadana en el tema, pues bueno, salte de Guanajuato. Tienes organizaciones civiles, especialistas, las universidades, los estudiosos, incluso los criminólogos que están reconocidos ya a nivel nacional, que pudieran darte una visión mucho más integral. Esto se construyó, si bien nos va sobre las rodillas, en un lapso de un mes, sin incluir debidamente en la discusión a todos los sectores. Se les incluye en el momento en el que se presenta la reforma. ¿Por qué? Porque nadie se quiere bajar de ese carro. Es algo que suena muy bien, suena perfectamente, que se va a castigar la reincidencia y que la reincidencia va a bajar los índices de impunidad. O sea, estamos sobre hielo muy delgado y no se está observando el todo, el todo en el universo. Pero como lo mencionaste en un principio, creo que esta reforma le da más responsabilidades a la autoridad y creo que es lo que no se han puesto ni siquiera ellos todavía a analizar. Lo ven como una solución de fuera, pero nunca han visto, bueno, me tengo que hacer responsable yo también, porque a final de cuentas va a ser su responsabilidad seguir todos estos delitos de oficio. Va a ser su responsabilidad implementar un sistema de justicia más amplio que pueda dar atención a todos estos casos, porque ocurren todos los días, ocurren en todos los lugares. Y también el sistema de reinserción social que queda olvidado, porque ahí no se especifica qué se va a hacer dentro de los centros penitenciarios para intentar o para lograr que ya no ocurran estas conductas delictivas nuevamente. Entonces, creo que es un tema que está complicado. A lo mejor en el caso de la reincidencia, mucha gente ha dicho, sí, está bien, estoy de acuerdo, porque ya me han robado tres veces y es el mismo, o hemos agarrado a fulanito cinco veces en la colonia, ya hasta lo conocemos, lo tenemos identificado, y se lo llevamos a la policía y lo sueltan y otra vez está la siguiente semana. A lo mejor por ese lado la reincidencia sí podría ser, pero tienen que especificar muy bien. Pero persiste el tema de si no está en flagrancia, si no está en posición de los objetos robados, si no hay denuncia, digo, ¿eso va a continuar? Todavía están muy amigos. Lo único que estás diciendo es estableciendo nuevas formas de penalizar y quitando algunos de los beneficios que contenía el código procesal del sistema penal acusatorio, pero la parte fina de que la policía tiene que trabajar, hacer la tarea y acreditar ante un juez, eso no puedes modificarlo en la ley, tienes que modificarlo capacitando mejor a tus policías, y es lo que yo no veo. Ahora un asunto políticamente grave es cómo el gobernador logra los consensos tan rápido de todas las fuerzas políticas del Estado y esto le quita posibilidades de debate al tema. Cómo todos asustados por la preocupación social, por el enojo social, los partidos deciden dar una respuesta populista al gobierno y los partidos apresuradas, sin análisis, que creo que no va a servir de nada. Si creen que con eso van a congeniar, a congraciarse con gente que ya no está dándole credibilidad y pensando bien de cómo funciona el servicio público y los partidos ahí, pues yo creo que están muy equivocados. Yo creo que lo único que va a pasar es que, al igual que Escudo, van a generar una expectativa que no se va a cumplir y cero y van dos. Este gobierno ya intentó dos grandes soluciones, una de ellas a un costo muy alto, dos mil setecientos millones de pesos o más, y otra, un costo muy alto también quizás, que es ponernos en reversa en la tendencia nacional e internacional de hacer un Código Penal más racional y más científico y apostar por un sistema diferente, a ver cómo nos van. Bueno, yo creo que también hay una confusión terrible que a veces se está dando también, incluso en las esferas políticas. Uno de las voces que pidieron con mayor aínco la reforma al Código Penal, pero él más bien lo enfocaba al sistema penal acusatorio, a Ricardo Ortiz. Yo creo que nada más habría que dejar muy en claro que una cosa sería el sistema penal acusatorio y otra cosa era el Código Penal. El sistema penal acusatorio, pues finalmente finca sus posibilidades de sanción en el Código Penal. Entonces, no podemos pedirle a un juez que le dé 30 años a alguien que robó un negocio si el Código Penal así no lo indica. Entonces, son dos grandes reformas, son dos sistemas distintos, pues dos conceptos que se tienen que revisar. Y lo que queda finalmente ahí, en el aire, y lo que nos queda claro, no tienen en este momento ninguna intención de reformar, es lo que tiene que ver con las penas para los delitos cometidos por servidores públicos. Yo creo que fue muy clara la explicación de Miguel Valadez ayer en la entrevista que le hizo nuestra compañera Carmen Pizano, en el sentido de que no se vio necesario en este momento, en esta coyuntura de reformar el Código Penal, integrar también lo que tiene que ver con servidores públicos. Esto, aún más, nos da la certeza de que esto fue una medida completamente populista y sobre las rodillas. El contexto en el que estamos conformando un sistema nacional anticorrupción, que tendrá efectos estatales también, requiere también de un Código Penal, un Código Penal actualizado, y que ponga realmente en ese calibre los mismos robos. Si hemos de ser más severos, yo creo que hay casos de reincidencia, precisamente de pauses al erario, de, vamos, el caso, por ejemplo, del Palacio Legislativo, yo no sé cómo se va a castigar, por ejemplo, casos de ese tipo donde se compromete de manera importante el erario público y no tienen sanción. Y esa parte nadie la está tocando. Claro, se lo perdón. Me recuerda la campaña aquella de Montiel, el gobernador del Estado de México, de que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas, cuando fue candidato a gobernador. Y luego resultó que una de las ratas más grandes del Estado de México fue el propio Montiel. Así es. Quedó señalado y quedó impune. Quedó impune, juzgado a nivel social, pero impune a nivel oficial. Bueno, una noticia de última hora. Nuevo ejecutado en León, viernes de ejecuciones otra vez. Es un joven y esto ocurre fuera de un comercio en la zona centro de León. Así es. En la esquina de la calle 20 de enero, y Melchorio Campos, según la primera información, estaba prácticamente fuera de un local comercial. Es un joven de 25 años, hasta donde nos indican. Ya fue identificado, de ahí debe estar ya el nombre en la publicación que tenemos en zona franca. Héctor B. Martínez Romo, de identificación. Bueno, las versiones todavía no se ponen, todavía no están depuradas. Aparentemente habría sido asesinado adentro de un comercio, pero hay también quien dice que adentro de un vehículo. Vamos a tener más información para llevarla lo más actualizado posible. Bueno, hasta aquí la revista de La Una de hoy. Muchas gracias a Carlos Martínez, a Javier Bravo, gracias también. ¿Qué tal? Nos vemos el lunes próximo en punto de las 13 horas. Buenas tardes, buen provecho. Yo soy Arnoldo Cuellar.